Vale, no hay minions, eh, a Mumu no hay minions, a Mumu no hay minions, a Mumu no hay minions, y mori a Mumu. Estas son las runas más utilizadas con mi Fortuna en meta actual, vale, precisión, estrategia ofensiva sobre curación y leyenda de linaje, vale. Os comento, de estas tres, antes he jugado con celeridad, vale, porque da velocidad en movimiento, pero esta es más para el early mid game, vale, el late game también hace algo, pero esta runa de linaje da robo de vida, pero esta está hecha sobre todo para el late game. Esta es una runa que en early no hace nada, pero en late game hace un huevo, y junto con sobre curación, el exceso de curación en ti se convierte en un escudo de hasta, pues, 10 más dependiendo de la vida máxima, vale, por eso mismo hace muy buena combinación. Y luego ya, pues, inspiración, calzado mágico, entrega galletas, velocidad de ataque y, pues eso, fuerza adaptable y armadura. Es arte guapo que pasa, gente, a ver, aquí estoy con mi Fortuna, dice, vale, estamos jugando en LAN, así que tendré un poquito de lag, vale. Así que, si falla alguna Q, es el lag, eh. No, pero en serio, se nota bastante el lag que tengo, eh. Parece que no, pero sí, yo sí lo noto. Diferencia a U-West, uf, lo noto que flipas. Eh, deciros que en la descripción tenía los pasos a seguir para recibir un regalito by the face, vale, así de gratis. Y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo, vale, sobre todo qué campeones. Ay, qué coño, quería dar a Felius, digo, a ver si lo hay. Tío, un puto a Felius, qué asco de campeón, tío. Encima, Felius y Nautilus, que es de los mejores suport que hay. Ah, qué bueno, Leona está bastante bien también, así que. No, 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 esa comida no. Estoy calentando, chicos, que hace que no juegue a DC, hace tiempo. Eso sí, hay que pulsar un poquito la línea. Ayúdame a pulsar si quieres, Leona, dando algún básico, con cuidado, claro. Van a ser nivel 2 primero. Hombre. Estoy esperando a ver si se acerca el puto, pero no. Vale, tengo W. ¿Qué coño hace Senna aquí? Eh, Amu, ten cuidado. Vale. Ah, se le ha quedado Leona. Fuck. Tengo el kill, ¿vale? No, el kill, mierda. Tiraron en el kill ellas. Qué rota está Nautilus, tío. Se acojonan entre el daño que hace siendo suport... Ah, Senna, Senna es la jungla. Sí, es la jungla. Está muy roto Nautilus, tío. Pero bueno, bueno, así al menos gastaron el flash y el heal. Nautilus no sé si gastó el flash, no estoy seguro. ¿Aprender? Sí, creo. Con Bane era la W, ¿no? Ah, han baqueado. Esperate, a ver si le pongo... Ah, le quería joder el back. Shit, le tenía que haber jodido el back ahí con la W. Con la E, que diga. Ah, qué mal. Yo me voy a pulsar que me piro la línea. Ah, base, que diga. Después de la cuna maximizamos la W, ¿vale? Me pira base. Me podría pillar la espada de Dorans. Pero bueno, en Miss Fortune... Uy, es lo que he quedado, ¿eh? Deciros que con Miss Fortune yo en Erly juego muy defensivo y más con las runas con las que voy, ¿vale? Que os dije al principio del vídeo. Ya sabéis que voy con la de curación y sobre protección, creo que se llama, o algo así. Y la de linaje... No sé, la tercera. De las tres linajes. No hace la herida, la tercera. Que era robo de vida. Y esa es más para el late game. Así que en Erly game voy a jugar un poco defensivo. La putada es que la kill se da y volvió una por el prender, me imagino, pero bueno. Una putada. Ya me la he quedado, si habría rentado bastante. Si quieres desganquear, avisa, ¿eh? Eh, a Mumu. Tengo por qué gastaron los summoners. Vas a intentar debilitar a los minions de atrás y con una buena Q. Ah, la putada. Es que a ver si he robado una Q, pero no. La felix está al tanto. Ah, vale, has puesto pink, ok. Yo tengo un pink, por si acaso. Me lo voy a guardar. El Drake está up, eh. A Mumu. Atento. Yo sé que en esta season los dragones son importantes, no lo siguiente. Es que con Nautilus tampoco puedo dar a los minions de atrás, debilitarlos. Porque si no, los podría debilitar y utilizar mis Qs. Pero es que con Nautilus, tío, no puedo arriesgarme mucho, digamos. Toma, ahí le da. Q, métela. Ya sabéis que si rebota tu Q hace más daño. Y si matas al objetivo al que le mete la Q, pues más daño hace el rebote. De ahí que le haya quitado tanto de una sola Q. Luego está la pasiva, vale. Aprovechar el tema de pasiva. Que es cuando das un básico a un objetivo. Será un corazoncito. Primer básico quita un huevo. Luego ya lo demás, ¿no? Ahí está mi Q. Le dio. Vale, al otro, pero... Vale, se van hacia el Drake. Vale, vas a por el Drake. Leona. Rápidamente con Amumu. Yo creo que no lo podemos hacer. Yo creo que... Bueno, Renek está un poco pusado, pero bueno. Lo intentamos. Se anda por ahí. Pongo el pink y un guarda ahí. Vale, viene en A. Olvídate. No, no, no. Bueno, como quieras. Lo intentamos, pero yo creo que estamos jodidos. Vale, buenísima. Muy buena. Y ahora mi Q para que el rebote... Ay, hizo flash. No funciona el rebote, pero bueno. Vale, sigo. Iba a hacer flash. Por eso me he ido para allá, para... Se anda por aquí, eh. Está a nivel 2. Voy a intentar matarla. Buenísima, chicos. Muy buena. No te he escuchado mucho porque estaba en plena acción. Sorry. Me voy, me voy, me voy. Yo me piro también. Tengo el heal aún así. Nos hacemos el Drake. Ahora. Vas a hacernoslo, Zed. Ayuda. Zed, 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 Zed. Zed. Solario Seke. Zeke yo creo. Vamos bastante bien. Zed. Vente rápido, tío. Tengo heal, pero... Es que el ZK me ayuda muchísimo. Además de que yo hago más daño, tú ralentizas y toda esa mierda. Yo quemo al enemigo. Ha mirado un blue. ¿No quieres un blue? Yo me piro. No, quédatelo tú. A Mumu lo necesito bastante. Me necesita un poquito de ayuda, eh. Ya sabes. Ayudará al de top, ¿no? Lo ha dicho o no lo ha dicho. Sí, al de top. No, si no, tú juegas defensivo en top. Si ves que eso... No, te estaba ayudando. No te lo quería robar. Vale. Vamos a ver qué tal. Os vuelvo a repetir en la descripción. Tenéis los pasos a seguir. Si queréis un regalito, vale. A ver si va a ir de face. Estoy yendo a bote, León. No tengo ulti. En cuanto tengo ulti... Es un brazo de cara. Ya tienes más daño, ya. Es probable, pero... Ya, ha felido. Se flipó ya. No sé qué coño ha hecho. La caga, que flipas. Tengo ulti a más. Vamos a full. Pues tendrían no usar mi Q. Mi ulti. Vale, perfecto. Buenísima. Vámonos, loco. Hay a felios la caga. Ha salido el click, yo creo. O se nos ha motivado. También es probable. Vale, ahora a pusear. Pues este está bastante bien, porque el early de Miss Fortune está bastante bien. Y las runas con las que llevo, digamos que... Me jode mucho el early. Pero si en el early estoy bien, pues imaginaos en el endgame. Va a ser flipante, ya veréis. Te dejo, te dejo. Ok. Sí, estoy atento. A ver si pudo romper alguna placa. Vale, a felios yo creo que se ha rendido. Qué roto está el puto felios, tío. Yo creo que no puedo contra él. Fíjate, y eso que estoy con el boy 4-0. Que está muy roto, felios. Oh, mira por mí. Me la aspiro. Voy a dejar un war ahí, por si acaso. No me fío. No me llora para esto. Prefiero pillar... Uh, espera. ¿Me espero? Venga, sí, sí. Sí. Voy a hacer una cosa. He vendido un ping... Bueno, voy a vender otro. Tampoco lo hago. Quiero ya el saqueador de este de esencia. El segador. Aquí es... Saqueador. Es que en New West se llama Sara... De la otra manera... Segador se llama. No, saqueador. Estoy yendo. Yo no sé por qué coño no ponen los mismos nombres exactos en tanto en Landlast como en New West. Bueno, en New West, en España. Vamos, ¿eh? Buah, New usa la ulti. Así que perfecto. Ten cuidado que te puede matar, ¿eh, Leona? Vale, buenísima. Otra doble. Están jugando muy mal ellos. Vale, buenísima. Vale, chicos. Vale, vamos a intentar tirar bot en cuanto antes. Jotago la W cada nada, ¿eh? Su puta madre, tío. Como mola. Ya sabéis que la W les queda bastante velocidad de movimiento y de ataque. Así que se nota que flipas, tío. ¿Ves? Velocidad de ataque aumentada cuando la activas. Se nota. Yo... Pero avísame, loco. Ah, que tengo... Vale, ahora... Ahora lo comento. El enmarcas. No tenía la marca de la ulti. Pues eso, le da la ulti y digo, porque no sale. Ah, verdad. Debe avisarte. Eh, hombre, Leona. No sé, si te tiras en medio de la torre, pues sí. Deberías avisar. Senna puede bajar, ¿no? O está mid. Estaba en mid. Igual no tienes mal. He debilitar la minión de atrás, por si se acercaron a Nautilus para darle con la Q de rebote, pero no. Me piro. Vamos bien. 7-0-2. Minuto 11. Vamos de puta madre. Así que... Gracias por seguirme. Eh... Joder. Eh... Flouzo, Esteban, Marco, Percival, Dower. Dower otra vez en YouTube. Basura. Joder, putos nombres oponéis, tío. Ah, no me llega pa' esta putada. Me va a pillar un... Tú puedes, tú puedes. Un ping. Voy por ti, voy contigo, voy contigo. Gracias por seguirme también. Don Angelo. Kaworu. Kaworu. Y... No, vamos a bot ya. Yo estoy yendo a bot, ¿eh? Esto es... Tengo ultimbreos, además. Esto es G.I. Entra a regla. Vale, me activo la W y meto unas hostias como panes. Están yendo por aquí Senna y el otro pingue. Pinche, güey. Estoy yendo. Aguantad, 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 aguantad. Vale, a Mumu, vamos, tuyo. Una buena ulti. O no. Nah, no hace falta ni que tire la ulti. Me estoy ahorrando la ulti, que flipa. Vale, perfecto. Tiramos esto. El Drake está up, ¿eh? Pero bueno, vamos a la torre y nos hacemos el Drake. Eh... A Mumu. Aquí no está el de mid. Reneca. Vale, 9-0 hoy. Va bastante bien la partida. Madre, puta madre. Vale. No hay minions. Eh, a Mumu no hay minions. A Mumu no hay minions. A Mumu no hay minions. Y murió a Mumu. Anda, que también la leona ole sus cojones. Di que sí. Pues a lo mejor sí. Uh, hice el flash. Porque creí que me iba a dar. Vale. Estaba viéndole a Mumu. Me olvidé de los que venían. No, es que... Hostia. Talón. A la mierda estoy muerto. Ay, encima se encuentra ahí. Vámonos, loco. Hostia puta, tío. Holy shit. Me piro. Talón a lo mejor me viene por aquí ahora, eh. No lo sé. Está tan atento a Mumu, que a lo mejor está Talón por ahí. No creo. Pero, por si acaso. Me piro a base. No puedo defender. Vale, perfecto. Buah. Tengo una de daño ahora de la hostia, tío. 217. Al minuto 14, loco. Madre, niña. Más el saqueador este. Su puta madre. Pobre Talón. Ya, esto. Es que en la W de Miss Fortune está muy rota. Pero defender gilipollas antes de haceros el Drey. ¿Cuál es vuestro cojones? Yo creo que lo le puedo contraer. Ahí, no sé si lo habéis visto, vale. Pero he usado el minion para tirar la Q. En vez de tirarle la Q a Felios, se la tira al minion, le mata al minion. Y con el rebote le echa más daño a Felios. Vale. Esto le atajé más. Ah, el gordo no ha muerto con la Q. Puta. He fallado el minion porque no ha murido. Tengo la ulti, eh. No te lances tanto, leonard, la raja, la raja un poco. ¿Está el red? Voy para allá. Déjamelo. Uf, uf, uf. Un poco más y te lo quedas. Vamos a por él. Y tiro ulti. Fallaste. Dios, que basicazo la que acabo de meter. Uf, que puto. Si me he metido, eh. Va. Mi ulti. Tú, que viene el talón. Viene el talón. Vámonos tú. Que el puto ese. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Yo no lo veo, pero bueno. Ay, ay, ay. No, y coño, nada. Yo me piro, eh. Vamos, me piro. Voy a intentarme a hacer muy perfecto. Y René, yo creo que nos mata a los dos. Yo te tiro una, eh, ¿vale? Para ayudar. Ya lo matan. Yo me piro, yo me piro. Yo me piro, pero vamos. Y cuidado que no me van por aquí. Madre lo que meto, tú. Madre lo que meto. Y aún así os habéis dado cuenta que a Felios va... 4-7, ¿vale? Y aún así ha metido un puto huevazo. Lo habéis visto, ¿no? Me ha metido ahí un boost de la hostia. Está muy roto ese champ, tío. Está muy, muy roto. Bueno, si vais a DC, os aconsejo pillaros visión lejana, ¿vale? Y más si estáis pusiando líneas. Alteración de la visión lejana está modificada. No sé qué coño se llama. Muchas gracias por el hosting, la autora. Un abrazo. Gracias por si me tebollazal. Repeat. ¿Estaba vaqueando este? Tú no vaqueas, loca. Tú no vaqueas, guapa. Tú no vaqueas. Vas a romperme. Ya sabéis que lo mejor es... Si os habéis hecho la línea, pulséis a full. Vas a mí también, vas a intentar, aunque estén en boda ahí jodiendo, pero... Y puse... Mierda, estoy tanqueando yo. Fuck. Hostia, René. Uy, vale, vamos. Intentémoslo. Puta madre. Cuidado con Aphelios que está por aquí. Nah, ahí no podía hacer nada, sorry. Es que no me fío a la Aphelios. Es que estaba en bot y no sé dónde coño está ahora. El heraldo estaría bien, pero yo me tengo que ir a base. 15-0, venga chicos. Vamos. Vamos. Estoy muriendo por ti. Ahí, ahí, así me gusta. No, pero quedó guapo, eh. Quedó guapo, eh. Es que una ultimía la ha hecho a la vida. Voy 15-0, yo creo que va bien, ¿no? Me da que esto se tira en su render, me parece a mí. Vale, ahí habría que tirar top también. Si a mí se puede ir a toba, pues haré esa vaina. Vale, toba sí. Es que veis lo que mete la Aphelios, ¿no? Hijo de puta. No mete ni nada al cabrón. Joder, puta madre. Tú puse a Vayne en top, si queréis. Oh, mira. Estaba este por aquí. Buenísima. Ahí, tiramos la E, ¿vale? Cuando se stunea un enemigo. Voy. Perfecto, justo. Perfecto. Vámonos, loco. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, tío! ¡Iba 16-0, tío! ¡No! ¡Sed, ayúdame! Esa ulti sí que no me la esperaba. No me esperaba esa puta ulti. Lo siento mucho, chicos. No me la esperaba. La escena. La escena no pegaba tanto. Era peli. Joder, ¿a quién se lo escucha tan mal el micro? Vale, esa leona, creo. Te baja un poco. Sí, sí, sí. El dragón sale ya, ¿eh, chicos? Vas al Drake. Además, tenemos dos Drake hechos. Un infernal y encima este sí. Ah, no, este es de agua. No, mierda. Pero bueno, está bastante bien, también. Bueno, yo creo que me lo hago solo. Sinceramente, tomo robo de vida gracias a la runa, a lo mejor. Entre huevo muy fedado y demás. Yo creo que... Entonces, me voy a hacer el red. Pensad, a mí de los huevos. Que toco W cada nada, tío. Los toques de amor reducen. ¿Ves? Es que encima va reduciendo la velocidad de... O el CD. Pues si me hago el de ellos, ¿o no? Júdete. Si es que ves el robo de vida que tengo. No, no, tío, no. Pues lo siento mucho, chicos. Que ha llegado a durar tan poco la partida. Pero esta la subo porque me ha gustado mucho. Así que ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, like. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Dejadme también en la caja de comentarios que campeones queréis que siga trayendo. Y en la descripción tenéis todos los pasos a seguir para recibir un regalito de gratis, ¿vale? Así que nada más, chicos. Un placer y hasta el siguiente.